La eficiencia energética no es más que en términos prácticos de usar la menor cantidad de recursos energéticos posibles para realizar una actividad determinada. En la eficiencia energética, acciones que reduzcan el consumo de energía o de combustibles fósiles pues impactan necesariamente en la disminución de los gases, por ejemplo, de efecto invernadero, que es una de las metas de desarrollo sostenible que tenemos a 2030. Si somos más consumistas y consumimos más ineficientemente, pues generamos más gases de efecto invernadero, más cedo de la atmósfera, contribuimos al calentamiento global y, por supuesto, al cambio climático que tenemos ya a las puertas de la esquina. Lo primero es concientizar que cualquier acción que hagamos es importante. En Cuba decimos que si todos los ciudadanos, que son los consumidores, más de 4 millones, apagamos una lámpara, por una hora pues estamos ahorrando 80 MW, por aquí es bastante. Los ciudadanos derrochamos energía muchas veces porque no tenemos conciencia de qué podemos hacer para ser más eficientes. Algunos ejemplos de esto, pues bueno, son luces innecesariamente encendidas, pues a lo mejor utilización de automóviles que no son totalmente eficientes o es, por ejemplo, abrimos mucho y cerramos el refrigerador. O sea, son de las cosas cotidianas que hacemos en casa que a veces no sabemos que lleva un gasto excesivo de energía. Por tanto, todos los ciudadanos de cualquier parte del mundo pudiéramos apagar una luz que no estamos utilizando, apagar la televisión si no la estamos mirando. En la medida de las posibilidades económicas, tener autos que sean más eficientes o usar el transporte público. La FIAB es la fundación con la que estamos trabajando, sobre todo el Ministerio de Energía y Mina, como parte del Programa de Apoyo de la Energía en Cuba, mitigar el cambio climático y realizar acciones de fomento a las fuentes renovables y la eficiencia energética. Gracias. Gracias.